En los últimos años, la sobrealimentación y la mala nutrición han convertido la obesidad, la hipertensión, la depresión y otras patologías en un grave problema. Estamos más enfermos y esto sucede sobre todo por una causa, la absorción de nutrientes. Necesitamos que los alimentos que tomamos nos aporten muchos más nutrientes. Presentamos Ultramax Nutritional Extractor, el increíble extractor de nutrientes. Convertirás los alimentos de tu dieta en superalimentos que tu organismo podrá incorporar fácilmente para que te sientas más vital y saludable. Los alimentos que ves tienen un gran número de nutrientes esenciales y para conseguir llegar a ellos es preciso descomponer estos alimentos llegando a su nivel celular. Ponemos espinacas por su fibra, plátano que es fuente de potasio, bayas que contienen antioxidantes esenciales y finalmente almendras y semillas de lino por sus aceites omega 3. Añadimos un poco de agua, cerramos Ultramax y fíjate como Ultramax Nutritional Extractor descompone los alimentos para extraer sus nutrientes esenciales. Cada Ultramax incluye la base con su potente motor, las cuchillas cruzadas extractoras de nutrientes, un vaso grande y el manual de instrucciones. Y si llamas ahora, conseguirás de regalo una práctica tapa con boquilla para conservar fácilmente tu Ultramax en la nevera o para llevártelo y tomarlo donde quieras. Y también un práctico recetario donde encontrarás recetas para combatir el sobrepeso, los desequilibrios hormonales, la migraña, la fatiga, los dolores articulares, mejorar tu sistema inmunológico, combinados multivitamínicos, recetas tradicionales, hasta sopas de verano y mucho más. Consigue tu Ultramax Nutritional Extractor y cambia para siempre tu manera de nutrirte. Llama ahora.